Esta mañana se llevó a cabo en Managua una reunión de los capítulos del PEN internacional de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá para evaluar el estado de la libertad de expresión en estos países. Una reunión preparatoria de un evento mucho más grande que está preparando el PEN en México el próximo sábado. Nos acompaña John Sol, el presidente internacional del PEN, quien llegó al país además para participar en el Festival Internacional de Poesía de Granada. Kay Stops, traductora de John. Dina Mesa, periodista hondureña y defensora de los derechos humanos en este país, también directora del capítulo del PEN en Honduras. Buenas noches, Dina, Kay, John. Gracias por acompañarnos. ¿Hay alguna conclusión de lo que se discutió esta mañana sobre el estado de la libertad de prensa en la región centroamericana? Creo que ha estado mejorando por un poco. Ha ido un poco, ha ido un poco. Y hay un mix de violencia en el otro lado, como en Honduras. Y luego hay otra escuela de limitación, por ejemplo, se parece aquí, donde los métodos administrativos, los métodos de gestión se usan en lugar de violencia para limitar la libertad de expresión. Yo creo que aunque se había mejorado un ratito, se ha estado empeorándose últimamente. Y hay diferentes estilos de limitaciones a la libertad de expresión. Hay estilos mucho más violentos y a la antigua, como emplean en Honduras. Y hay un estilo más moderno, gerencial y más sutil que se están utilizando en otros países de la región. En el caso de Honduras, Dina, la situación ha llamado la atención de la comunidad internacional, sobre todo por los casos de impunidad de periodistas asesinados. Son más de 50. ¿Hay algún resultado de las investigaciones oficiales sobre esos casos? Sí, no tenemos ninguna investigación. Tenemos apenas dos sentencias donde están personas que cometieron materialmente supuestamente el asesinato, pero en los otros casos, y en ese caso también faltarían los autores intelectuales. No hay una investigación de fondo, pero aunque no haya investigación, las autoridades nos dicen que no tienen nada que ver con el ejercicio periodístico. Pero es una contradicción, porque aparte de que no nos presentan ningún informe, ninguna investigación en curso, nos dicen que han determinado que no hay ninguna vinculación con el ejercicio de la profesión de los periodistas. Entonces hay una impunidad total. El 97% de los casos no se resuelven en el país y apenas estas dos sentencias medianas a medio término que tenemos en relación a este tema. John, Pence se ocupa de apoyar, vigilar la libertad de periodistas, escritores. ¿Hay alguna diferencia entre autores de novelas, libertad de expresión para ellos y periodistas? Hay solo una palabra, son escritores, escritores. Los jornalistas son escritores, los novelistas son escritores, los bloggers son escritores. Entonces, nos vemos y promovimos y defendemos la libertad de expresión. Nosotros consideramos que hay un solo término para todos, que es el término escritor, porque los bloguistas son escritores, los periodistas son escritores, igual que los novelistas. Y nosotros promovemos y protegemos la libertad de expresión. So, you know, in one country, you find it's the poets who are under attack, in another country it's journalists. Se puede encontrar que en un país son los poetas que están bajo ataque, en otro país son los periodistas. In Myanmar, the president is a wonderful woman, who, Matida, who came up, who's a playwright and journalist. In Myanmar, la president de Penn es una mujer maravillosa que es periodista y también escritora de obra de teatro. And the vice president is a very young blogger. Y el vice president es un bloguista joven. In some places, the president's a philosopher. In some places, it's a movie director. En otros países, el presidente del Centro Penn es un filósofo. En otros países, es un director de cine. Decías hace un momento que hay dos modelos en Centroamérica, el de la represión física, el del control gerencial y la cooptación. En países como Estados Unidos o Canadá, se habla mucho de la vigilancia del Estado, del espionaje sobre los escritores y los periodistas. Es ese un problema grave. So, the problem in the United States and Canada belongs to that managerial side of how to limit freedom of expression. Y el problema tanto en Canadá como en los Estados Unidos pertenece más bien al estilo gerencial de cómo limitar la libertad de expresión. So, many of the things we thought would defend freedom of expression and can defend freedom of expression. Así que muchas de las cosas, las estructuras que creíamos que podrían proteger la libertad de expresión can also be used to undermine it in a kind of Kafkaesque way. A la vez se pueden utilizar para socovar la libertad de expresión en un estilo muy al-Kafka. So, I think this rise of the idea of terrorism, some of it real, some not. Is increasingly being used by the security services and the people in government who don't believe really in freedom of expression. Se está utilizando cada vez más de parte de los servicios de seguridad nacional y de parte de aquellos que en realidad no creen en la importancia de la libertad de expresión. To strip away many of the protections which it took 150 years to put in place. Con el fin de desmantelar mucho de la estructura de protección que tardaron 150 años en construirse. So, I'll give you an example. The other day in Canada, the government introduced a bill, a security bill. So, I forget, the day before or the day after, the National Police gave a press conference with new revelations of possible threats. So, the idea is to frighten people enough that you can raise budgets and ignore laws or change laws. It's serious, it's serious. A propósito del temor, en Honduras, este estado de agresión y de impunidad, ¿qué efectos tiene en la prensa y en la calidad de la prensa? ¿Hay autocensura de parte de los periodistas? ¿Hay capacidad para poder desafiar ese estado de presión? Son pocos los medios que están desafiando ese estado de cosas. Poquísimos. La mayoría de los periodistas han limitado a autocensurarse, si no quieren verse en una situación de riesgo. Por ejemplo, en una encuesta que pasamos el año pasado, a 67 periodistas, el 90% dijeron que de alguna forma se sentían amenazados y que habían sido censurados en sus artículos o en sus radios, en sus televisoras. Porque es normal que tú te encuentres a la salida de tu medio, hombres encapuchados que te están esperando, si abordaste un tema de los temas cruciales que no deben abordarse en Honduras, como es violaciones a derechos humanos, militarización, corrupción estatal o crimen organizado y narcotráfico. ¿Cuál es la actitud de los empresarios de la prensa, los dueños de los grandes medios, de los periódicos, de las cadenas de radio y televisión? ¿Son sumisos al poder? ¿Apoyan el periodismo independiente o tienen una colaboración con ese estado de cosas? Bueno, tienen una colaboración con ese estado de cosas porque se favorecen. Se favorece que haya terror general en la población, de que podamos encontrar a la vuelta de la esquina gente que está cortada en pedazos y tirada en bolsas pláticos o sacos, allá le dicen los encostalados, que los tiran todas las mañanas, las tardes, en pleno día. Y entonces eso genera temor en la población. Y los grandes medios lo que tienen es la publicidad estatal. Si están bien con el estado de cosas, sencillamente tienen un buen presupuesto publicitario, que es una publicidad que sirve para castigar y para premiar aquella prensa que es afín a un discurso oficial, un discurso unilateral, homogéneo, que no critica el estado de cosas y que por lo tanto es que tiene esa imagen bonita del gobierno que todo lo está haciendo bien. Entonces esos grandes medios quienes están sufriendo las consecuencias son los periodistas que van a las fuentes y que cubren la información y que tienen salarios de hambre, pero los dueños de estos medios sencillamente se hacen de la vista gorda. El caso de Honduras, John, en tu opinión está obteniendo suficiente cobertura internacional, hay conciencia internacional de lo que está ocurriendo en Honduras y las limitaciones que tienen los periodistas incluso para poder proteger sus vidas. Entonces, el primer paso fue asegurarse de que hubiera un centro de PEN fuerte en Honduras porque somos una organización de grasa, necesitamos las voces de nuestros miembros en Honduras. En términos de respuesta de PEN, nuestro primer paso era asegurar que había una base fuerte en Honduras y entre la membresía, porque nosotros como PEN somos una organización que se base en la afiliación. Entonces, a través de la afiliación a PEN y a la red internacional de los centros de PEN, DINA y los demás escritores de Honduras tienen una línea directa de 30,000 escritores alrededor del mundo. Y aparte de eso, como PEN hemos realizado dos estudios grandes sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras. También hemos brindado testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y estamos aprovechando todos los diferentes foros para explicar la situación en Honduras. Y la Cumbre de las Américas, que está organizando el PEN este sábado en México, tiene una agenda específica sobre estos temas, sobre estos problemas. Sí, bueno, lo que queremos hacer, todos tenemos ideas de cómo hacer esto, pero queremos preguntar a los miembros qué piensan que la estrategia debería ser de Argentina a Canadá. Todos tenemos la idea de la mejor forma de realizar ese trabajo, pero en esa cumbre pretendemos trabajar entre todos los centros de las Américas para formular una estrategia común que vamos a aplicar desde Argentina hasta Canadá. So, you know, in Honduras and some other countries, we're dealing with what I call an unholy trinity of corruption, violence and impunity. Y en Honduras y en algunos otros países, lo que estamos enfrentando es lo que yo llamo la trinidad no santa, de la corrupción, la violencia, la impunidad. And we've talked about the different models in, for example, Nicaragua or in Canada or United States. Y hemos referido a otros modelos que se emplean en Nicaragua, Canadá o los Estados Unidos. But the outcome is self-censorship. Pero el resultado común es una autocensura. And a loss in the confidence that freedom of expression is the key tool of building a society. Y una pérdida en confianza en que la libertad de expresión sirve como una base fundamental para crear una democracia. En tu caso personal, Dina, tuviste que exiliarte prácticamente de Honduras para proteger tu vida, pero regresaste al país. ¿Podés hoy hacer periodismo profesional independiente en Honduras? Bueno, yo tuve que salir cuatro meses y medio en el 2013, de enero a mayo, porque estaban atacando ya mis hijos. Era muy cerca. Había gente que se estaba queriendo meter a mi casa diciendo que eran fiscales y que a la fuerza querían entrar. Había sido roto la llanta del vehículo. Habían sabotajes. Había un seguimiento, intento de secuestro y varias cosas que se dieron en ese trayecto. Entonces, lo mejor sería abandonar el país para protegerme. Me fui sin mis hijos, ellos quedaron en Honduras, pero me tuve que ir porque es una especie de prevenir, ¿no? Un daño irreparable que podía provocar en mis hijos para que tuviera el trabajo de Defensa de Derechos Humanos y Periodismo. Pero regresé en mayo del 2013, no porque la situación mejoró, sino porque Honduras necesita que sigamos trabajando por ella. Independientemente de las amenazas, el peor miedo que debemos tener es no hacer nada. A mis hijos y a mi hija no puedo dejarles un país tal como esté en estos momentos. Entonces, hay que echarle ganas a esto. Independientemente de que tenemos una crisis en derechos humanos. Independientemente de que el Estado a través de sus diferentes instituciones no quieran hacer nada porque no hay voluntad política. Los ciudadanos y las ciudadanas somos más que todo ese grupo de personas que tienen estas condiciones en el país con más profundización desde el golpe de estado del 2009. Yo creo que es claro que tenemos que abolir el delito de defamación criminal en América Latina porque eso es un gran problema. Y muchos gobiernos como el Honduran y el Mexicano han puesto mecanismos en lugar para defender a los periodistas y la libertad de expresión. Y muchos países en América Latina, en México y otros, han construido mecanismos para proteger a los periodistas y para proteger la libertad de expresión. Pero resulta ser papel mojado porque esa iniciativa estructura no goza de presupuesto. Hay muy poco dinero designado. Y uno no puede realizar sus funciones si no tiene presupuesto. Y hay un problema enorme en la transparencia. Al mismo tiempo hay un problema muy serio con relación a la transparencia. Estás hablando ya de palabras que son bastante familiares en nuestro entorno acá en Nicaragua. Gracias John Sol, Dina Mesa. Estaremos pendientes de las resoluciones de este congreso de PEN de las Américas que se llevará a cabo en México con la participación también del capítulo Nicaragua del PEN que lo encabeza la poeta Yoconda Belli. ¡Gracias!